Bueno, señora Lampa, le comentamos que el Instituto de Opinión Ciudadana, primero, muchas gracias por venir porque esto fue un planteo que se hizo entre el Consejo y una invitación para poder conocer el proyecto, así que muchas gracias por hacerlo. Tiene 15 minutos para exponer y no hay lugar a preguntas, es su exposición, así que dentro del reglamento del sistema, usted solamente expone, puede mostrar todo lo que quiera, los concejales no tienen espacio de preguntas para usted. Así que bueno, por favor, inicie cuando quiere. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio, señora Presidenta, y el cuerpo. Vengo a contarles el proyecto ferrourbano para la ciudad de Paraná, planteado para la estación de trenes de nuestra ciudad. Y antes de empezar con las imágenes que hemos preparado para esto, le cuento cómo surge. A partir de la búsqueda de un espacio para funcionamiento del Consejo Económico y Social, es que buscaba que no significara una nueva erogación para el municipio, empecé a buscar espacios disponibles dentro de los tres niveles del Estado. Así es que llego a la planta alta de la estación de trenes de Paraná, espacio que la AVE, agencia administradora de bienes del Estado, no se dejó justamente con un permiso de uso sin tiempo para el funcionamiento exclusivo del Consejo Económico y Social. A partir de la instalación en ese lugar y esperando la constitución de este consejo, que como ustedes conocen por ordenanza, debe tener representantes del Poder Ejecutivo por un lado municipal y de cada uno de los bloques legislativos, y comenzando a recuperar el predio, el espacio que nos cedieron en términos de restauración de techos y demás, resulta imposible no involucrarse con la problemática ferroviaria, con el espacio, y empezar a embeberse hasta de la misma cultura identitaria del lugar. De esa manera y estando en esta instancia, es que surgen ideas que empiezo a charlar con empleados ferroviarios por un lado, con vecinos de la zona, y surgen entonces, aparecen tres proyectos que transformamos en expedientes y que están tramitándose en Buenos Aires, y esos tres expedientes son, por un lado, la solicitud del servicio, de extensión del servicio de transporte de trenes y pasajeros, y posiblemente de carga, hacia el sur, hasta Crespo, y hacia el norte, hacia La Picada. Ahora, ese expediente se encuentra en el Ministerio de Transporte de la Nación, en el área de logística y planificación. Un segundo expediente es el que ingresamos de nuevo en la AVE, Agencia Administrada de Bienes del Estado, pidiendo todo lo que es el cuadro de estación, vale decir, desde Pascual Palma, antes de Pascual, en realidad, hasta Montecasero, hasta la intersección de Boulevard Racedo con Montecaseros, para el desarrollo de las imágenes que ustedes van a ver ahora. Y un tercer expediente, donde pedimos que se nos cedan al municipio los vagones en desuso que ustedes han visto y que lamentablemente a veces han sido vandalizados en el último tiempo y que nos servirían y nos permitirían una descentralización efectiva del Estado si llevásemos esos vagones recuperados a los barrios y pudiéramos socializar desde allí toda la información que el vecino necesita para su contención en términos sociales, en muchos casos, en términos legales, y todo lo que puede requerir para un funcionamiento del ciudadano y que no le implique el traslado al centro en cada una de las casas. Ese expediente se encuentra tramitándose en Adifce, que es otra área de lo que corresponde a trenes argentinos. Estos tres expedientes que gestionamos y que motorizamos desde la Presidenta del Consejo Económico y Social, por supuesto, fueron suscriptos por el Presidente Municipal, habida cuenta de que además las fechas de estos expedientes se corresponden con el año 2017. Y nosotros logramos con la última designación del Edil Ríos, el 21 de noviembre del 2018, constituir efectivamente el Consejo Económico y Social. El proyecto del cuadro de estación al que me voy a referir en el día de hoy, tiene que ver con, es importante, digamos un concepto importante que no quiero dejar pasar. Hablamos de que es un proyecto ferrourbano. ¿Por qué? Porque antes les dije que habíamos solicitado y que pretendemos que siga teniendo la operatoria ferroviaria necesaria, porque en esos lugares donde puntualmente pedimos la extensión del servicio de trenes, están los coches operativos para funcionar, están bien las vías, y están personal, de hecho, en la estación de trenes, esperando una resolución en este sentido. Entonces, el proyecto debe ser ferrourbano porque debe prever las cuestiones, y de hecho las prever las cuestiones de distancia que tienen que ver con la seguridad del desarrollo del servicio de trenes. A la vez, lo planteamos como un parque lineal a los efectos de que integre toda la zona, hacia sectores de esta estación, donde se desarrollan emprendimientos a través de ONG, de la sociedad civil, emprendimientos inclusive de índole cultural. Con ese parque lineal que inicialmente denominamos Paseo Ituzahingó, que podrá tener otro nombre eventualmente, llegamos hasta la intersección de Italia e Ituzahingó, vale decir, donde está hoy el supermercado Cotto. Así es como se ve hoy, y así es como se vería a partir de este proyecto Madre que nos hemos planteado. Estas son imágenes que hemos desarrollado para poder visualizar, visualizar, mejor dicho, para decirlo correctamente, para poder visualizar de qué estamos hablando cuando planteamos este proyecto. Estas son las distintas visuales que incorporan este parque público intraestación. Ustedes están viendo en la parte superior a la izquierda, justamente los vagones a los que hacía mención por el expediente de Adifce, que se tramita en Adifce. En realidad, lo importante acá es, en términos de recuperación y desarrollo de nuevas funcionalidades del espacio, es incorporar este enclave que todos nos escapa a ustedes, la situación en la que se encuentran todos los, el predio del ferrocarril, incorporarlo a áreas urbanas consolidadas, es decir, que no sea un islote justamente apto para la vandalización, para la intrusión y demás, sino que se incorpore efectivamente como área urbana consolidada. Dentro de los tres ejes sobre los que planteamos el proyecto ferrourbano, tiene que ver con un museo ferroviario que incluiría, esa es la imagen que vimos, la posible ubicación que nosotros le dábamos en un galpón que está actualmente, así es como queda, pero que contempla también la exposición a cielo abierto de una serie de elementos que son verdaderas reliquias y que se encuentran en el ferrocarril como dos grúas, dos de las tres que existen en el país, que están desguasadas y que podrían ser expuestas a cielo abierto complementando el paseo que veíamos previamente. Este museo ferroviario está planteado en un sentido profundo, no tiene solo que ver con la cuestión de trenes, sino también con la rica historia de tranvías, de hecho, la gente de la Asociación de Amigos del Trambía están allí en el mismo predio recuperando un tranvía que existió en Paraná y lo están dejando en las condiciones originales en vista a esto. Este es el galpón que los ferroviarios llaman el MEPA, es el que alberga las dos grúas de las que les hablaba recién y es donde nosotros planteamos un centro experimental de arte urbano por las dimensiones del galpón que permitiría desarrollar actividades de telas a grandes intervenciones, inclusive de esos mismos vagones que pretendemos llevar y hacerlos y tomar esos vagones como herramientas de descentralización. Y esto es un poco la idea que tenemos. El centro deportivo integrador, esto es calle Pronunciamiento, donde actualmente para que nos ubiquemos, donde funciona o se reúnen los personales de la unidad 2. Mira hacia el barrio Belgrano y ahí planteamos un centro deportivo integrador con todas las implicancias que todos nosotros sabemos que tiene el deporte para la inclusión, para la integración y con captación a una barriada importantísima de nuestra ciudad que por el no uso de todo este predio y la no refuncionalización está como quedando de espaldas a Paraná. Esta maqueta, le tomamos las fotos ayer, ante la imposibilidad de traérsela porque es muy pesada y hay que bajar escaleras con ella y demás. De modo que Emanuel gentilmente tomó las fotos para que ustedes pudieran verla, cómo quedaría el proyecto planteado en este expediente. Este expediente, el de que se encuentra la Agencia Administradora de Bienes del Estado, está en la etapa del informe técnico, esto es decir, la etapa resolutoria de la sesión. Ya lo vimos cuando pedimos para el funcionamiento de las oficinas del Consejo que hecho el informe técnico, acto seguido se procedía justamente a la etapa de resolución y celebración del convenio para el otorgamiento. Obviamente que hemos planteado un proyecto de trazo grueso con tres ideas básicas y cuando la sesión de estos inmuebles se produzca, será el momento del trazo fino, de la línea fina, así como también del cálculo de las erogaciones correspondientes porque tendrá que ver con qué espacios no ceden realmente. Siempre va a ser preservada la cuestión operativa del funcionamiento del TEN y se pudiera extender, como hemos pedido, a otras localidades provocando también una integración del área metropolitana Gran Paraná. Esta es un poco la idea. La idea claramente ha sido un proyecto de la presidencia del Consejo Económico y Social, por eso lo ha suscripto el Intendente como corresponde, aunque hubiera sido del Consejo lo hubiera hecho porque debiera ser así, digamos, no son vinculantes los dictámenes del Consejo, pero lo que quiero es que quede claro que no es un proyecto del Consejo en sí mismo que se constituyó mucho después con la incorporación, ahora me acordé del final, del Edil Ríos allá por septiembre de 2018. ¿Qué más les puedo decir? Que acá tenemos los componentes necesarios en el desarrollo de este proyecto para integrar a la ciudad, como decía, un área que está absolutamente desaprovechada, se trata de un uso eficiente de los activos del Estado, tanto en bienes muebles como inmuebles, y de incorporar con verdadera inclusión social a barriadas que quedan desde el otro lado de esta barrera virtual que termina siendo un espacio subocupado o desocupado. Muchas gracias. Que sigan viendo.